...cualquier proceso en contra de Cuauhtémoc Blanco y el Congreso hoy votó por revocarle el mandato de presidente municipal de Cuernavaca. Esta es información de Elizabeth Mavila. Se aprueba la revocación de mandato del ciudadano Cuauhtémoc Blanco. La decisión fue tomada en el Pleno tras cambiar a la mitad de la sesión la orden del día. Debatir y votar les llevó tan solo 30 minutos. 22 de los 30 diputados votaron por revocar a Cuauhtémoc Blanco de su cargo. Los cuatro diputados del PAN se abstuvieron. Y solo el legislador Jesús Escamilla del Partido Humanista votó en contra del dictamen. ¿Por qué no hablar del tema, alcalde, si esto sigue? Ya lo mencioné, esto no va a parar. Esto no va a parar, ya les dije muchas veces que esto va a seguir. Ellos nunca se van a cansar de fastidiarme. Como te digo, yo confío en las instituciones y esto va a seguir. ¿Qué sigue, alcalde? Pues seguir aguantando, seguir aguantando. De manera paralela, el Congreso de Morelos inició un nuevo procedimiento contra el alcalde para suspenderlo definitivamente del cargo. Por ley, este proceso tiene cinco días hábiles para resolverse. No compartimos el criterio de los señores diputados, porque en principio iniciaron un procedimiento de revocación de mandato. Ahora, de manera oficiosa y sin pasar por los requisitos mínimo legales, han iniciado un procedimiento nuevo que le llaman ellos de suspensión definitiva del cargo. Por ello, decirles que nosotros haremos uso de los mecanismos legales. Ahora y como parte del nuevo proceso de suspensión del cargo, Cuauhtémoc Blanco fue citado a comparecer este sábado ante el Congreso local.